Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y ese día me quedará Yo siento mucho que me guste, si lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza que algún día tú me quieras, algún día me quedará Tanto el plazo era suyo, seré tuya algún día y lo tengo que lograr Y con este amor que ya te lo advertí, que no descansarías de que seas de uno más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tardío, temprano, seré tuya, un día tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tardío, temprano, seré tuya, un día tú serás ¿Dónde? Me dice que me quiere mucho y me tiene trabajando Que confiador que ya te lo advertí, que no descansarías de que seas de uno más Pues tú me gustas, que no descansarías de que seas de uno más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Tardío, temprano, seré tuya, un día tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tardío, temprano, seré tuya, un día tú serás